We live a real life, a real life, we live a real life, between the devil and the digital thief. Coja, protege a los seres vivos y a las plantas que tanto... Te lo encargo. No tienes por qué meterte en esto. Siempre fuiste un inútil. El tiempo ha llegado, oh Messias, oh Messias... No tienes por qué meterte en esto. 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 Gohan... No tienes por qué meterte en esto. No tienes por qué meterte en esto. Gohan superó el límite. No tienes por qué meterte en esto. Gracias por ver el video